Te digo, Mariana, que se la hace... Bueno, el turno es cuando empiece que se mueve y que ya... Nuestra gerencia de riesgo cuenta con un health test de servicios al asegurado para la emisión de pólizas de seguros, consultas en línea o estado de pólizas, siniestros, vencimientos y pagos. También para la notificación, seguimiento e indemnización de siniestros. Nos integramos a la gerencia de administración de su empresa. También gerenciamos mejores indemnizaciones y consultoría, capacitación y seguros para el personal de su empresa.